Estas son las nuevas y espectaculares varas de pescar que nos llegaron Unas varas muy bonitas como pueden ver en este momento Esta es una vara telescópica como pueden ver En la parte delantera Viene con su respectivo carrete Vamos a ver como funciona esta vara Esta vara tan solo la cogemos aquí Y la sacamos así como para ver la distancia Como pueden ver es una vara bastante grande Son 2 metros con 40 Vamos a proceder a cerrarla aquí en este mismo instante Fácil de cerrar, fácil de transportar Y ha gustado bastante Empujemosla ahí, eso Aquí ya se cerró Como pueden ver es una vara telescópica Pero muy bonita, miren el color Y viene con este respectivo carrete Mucho cuidado con las varas Que ya vienen con este carrete O sea vienen por aparte Y se lo colocamos a esta vara Pero si usted quiere cambiar el carrete Puede comprar también este carrete O puede conseguir este carrete que está en la parte de acá O puede colocar otro tipo de carrete Acá por ejemplo tenemos este otro Usted puede escoger el carrete Pero el precio que está en estos momentos publicado Es esta vara con este carrete Ya si lo cambia Ya empieza a subir Ya que este es el carrete más económico Pero de calidad Aclaro Muchas de las varas que venden Muy económica Fíjese muy bien en el carrete Porque puede ser un carrete económico Y este carrete les puede traer problemas Y pueden llegar a presentar incluso Más daños que la misma vara en el momento de la pesca Aquí la estamos viendo Entonces viene con su respectivo estuche 2.40 metros Tenemos este tipo de vara Y tenemos este tipo de vara Esta es la famosísima vara En fibra de vidrio Esta se parte aquí a la mitad Aquí en este momento vamos a hacer la respectiva demostración Muy rápido Aquí cogemos La partimos aquí así Ella sale Es tipo clásico Y se coloca aquí en esta parte de acá Y así queda Esta si no es telescópica Pero es en fibra de vidrio ¿Qué quiere decir esto? Para nosotros es la parte de la sensación Es decir Con esta vara Al colocarla aquí al estilo clásico Esta es un poco más corta La otra es 2.40 Esta es de 2 metros con 10 Ella dobla Dobla bastante la parte de acá de la punta Ella curvea Y esto le gusta a mucha gente Que curvee bastante Porque en el momento de la picada Del nairo Cuando los peces están picando Uno realmente siente Como están picando ellas En la profundidad Es la sensación Entonces está elaborada en fibra de vidrio Y está más como en carbono Lo que quiere decir Estas telescópicas Son un poco más rígidas Esto ya va de acuerdo A la sensación Por decirlo así Al sentimiento De cabra Fibra de vidrio Y esta telescópica En carbón ¿Si? Esta es Aquí dice Car... Carbono Carbono ¿Si? Ahí está Ahora Vamos a pasar a la parte de los carretes La parte de los carretes es Tenemos este tipo de carretes Que pueden ver ustedes aquí Está este carrete Que es muy bonito Como pueden ver Aquí lo vamos a abrir Aquí lo vamos a abrir Viene Aquí En la foto de la publicación Verán la descripción De cada carrete Viene con este seguro Todo Muy bonito Cada carrete Hay unos carretes Que son de 5 balineras Otros de 6 balineras Como les digo Ahí en la publicación Colocamos incluso los precios Este es otro carrete ¿Si? Y acá podemos ver Este otro carrete Que es un poco más grande ¿No? Este es un carrete más grande Como pueden ver Pero pues Estos carretes Ya los escoge Eso ya es el gusto de la persona Por el momento La publicación completa Va así Si usted quiere una vara buena Para ir al lago Al mar Una vara buena Responsable Esta varita es Si ya quiere una vara Pues Quiere cambiarle el carrete O algo Puede escoger esta vara O puede escoger esta vara La de fibra de vidrio Pero con este carrete Cualquiera de las dos varas Van a ir con este carrete Nuevamente le repito El cambio de carrete Incrementa el precio En la vara de pescar Comprenos Somos empresa 100% recomendable Trabajamos con Mercado Libre En muchos años Somos mejor y barato Enviamos este producto Con empresas reconocidas Como Interrapidísimos A cualquier parte de Colombia Confíe en nosotros Como muchas personas Lo han hecho Somos tienda física Gracias Para empezar No No T No 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 Si